Amigos y amigas, ¿qué tal? Yo soy Andrés Caballero y estoy con... Yo y Socia Dayana Zeged Ruisa Lazara Y queremos invitarlos a todos ustedes a que no se pierdan este gran musical que se llama Y un día Nico se fue Se va a presentar aquí en la Casa de la Cultura ¿Cuándo? El 3 y el 4 de agosto a las 8 y media de la noche Ya, 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 ¿y cuánto cuesta las entradas? De 15 a 20 y 25 dólares Está súper accesible y juramos Todo el mes Pero la fecha de estrado son 3 y 4 Si no, la cuenta de Nico se fue para que estén atentos de todos los pormenores Making off de los videos, ensayos, todo Está increíble, venga y no se pierdan ¡Chau!